¿Qué es Audi Q3? Hoy Audi nos ha traído hasta Barcelona para realizar una serie de pruebas. Estamos aquí en el Camp Nou para probar el Audi Q3. El primer tramo lo haremos desde aquí hasta Andorra, hasta la estación de Gran Valera. Una vez allí realizaremos el curso Audi Winter Driving Experience, que consiste en una serie de pruebas de conducción sobre nieve para ver cómo reacciona el coche en ese medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos han asegurado que conducir sobre la nieve es el doctorado de la conducción, lo que ha aumentado nuestras ganas de probar los coches y nuestras expectativas. Conducir en nieve y en hielo requiere mucha anticipación y controlar las fuerzas del coche, así que vamos a intentar ver si lo conseguimos hacer bien. Nos encontramos en Winter Audi Driving Experience, que es el más extremo de los ámbitos en los que impartimos cursos en nuestra escuela. Es el doctorado de la conducción, aquí es donde verdaderamente se aprende a desarrollar la anticipación, la suavidad del volante, porque se produce constantemente en derrapaje controlado. El slalom es un ejercicio interesantísimo, porque es un ejercicio en el cual se potencian las virtudes que definen a un buen conductor, como puede ser por ejemplo la anticipación, la suavidad del volante, una adecuada interacción entre el acelerador y el volante, el freno puntualmente también para ayudar al coche a girar, o sea que si hay algo importante es la suavidad, la calidad de conducción, y en este ejercicio es en el que más se puede mejorar en este aspecto. Balanceo y contrabalanceo. Estudiamos aquí en este ejercicio la técnica adecuada para poder abordar una curva en derrapaje controlado, la peor de las curvas, una curva de 180 grados, aprovechando al máximo las prestaciones de la tracción 4, pero lógicamente teniendo que aplicar los movimientos correctos de volante y optimizando el uso del gas correctamente. Nada se agarra más a la tierra que un Audi con tracción 4, también en nuestros entrenamientos queremos demostrar esta realidad, y uno de los ejercicios que realizamos es una rampa, una subida muy intensa, en el que ellos son capaces de comprobar todas las virtudes dinámicas también de este vehículo, en superficies como esta y en situaciones tan comprometidas como puede ser una rampa deslizante. Ya hemos terminado todas las pruebas en las que consiste el curso de conducción de Audi Driven Experience en nieve, son una serie de slurums entre conos, más juntos o más separados, con coches como el A5, que es más largo y más difícil de controlar, o el TT, que es mucho más manejable, todos con contracción integral, y si tuviese que destacar algo de lo que he aprendido esta mañana, sería que en nieve tenemos que anticiparnos muchísimo. Por una parte, cuando el coche, antes de que se empiece a ir, ya tenemos que empezar a contravolantear, y por otra es muy importante mirar siempre el fondo de la pista, del circuito, a donde queremos llegar, porque si miramos hacia dónde va el coche, hacia el talud de nieve, probablemente acabemos ahí y no consigamos controlarlo.